Tiene un grupo de chavales y tendrán que dar a las 10. Tiene un grupo de chavales y tendrán que dar a las 10. Kilómetro 22, área de servicio de Don Quijote. Pero bueno, hasta ahora va bien, yo por ejemplo, cuando fuimos la ruta, mi hermano Julio, el amiguete nuestro y yo, que estuvimos por Cazalegas y eso, fueron igual, 70 kilómetros, lo que pasa es que más o menos como eran 15 kilómetros, ahora es que le llevo pues todo el rato, ¿sabes? todo el rato enchufado, por eso... Castillo de Armonací, en la provincia de Toledo. Lo que hay que parar es... ahí abajo con el agua. Por lo menos para lo que queda. Lo que queda de foso... Vamos a bordearle, ¿no? La vuelta al castillo. Se puede ver toda la meseta de Castellano Manchega. Ya lo veo. En el pueblo de Armonací, abajo. Rojo. Siguiente. Oh, no, 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 no. Es tuve un poco chico. Es la que mejor está luego, ¿está? Podemos ver aquí dos chavales Son los únicos de la compañía de hoy A ver, aquí otro chaval ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Oh! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!